El cantautor Víctor Heredia estuvo este fin de semana en el Teatro Ópera celebrando sus 50 años con la música y presentando 50 en vuelo. 50 en vuelo es el nombre del álbum doble, doble disco con el cual está celebrando este medio siglo de carrera. Un álbum compuesto por 38 temas, 38 canciones en las cuales él siente que está resumida su vida profesional con más de 470 canciones compuestas y en este disco doble hay muchos de sus temas clásicos pero reversionados y acompañados con invitados de lujo. Hablamos de temas clásicos, Razón de Vivir, El Viejo Matías, Dulce Daniela, Ojos de Cielo, Sobreviviendo y siguen. Y dijimos invitados de lujo, bueno, lo grabó un tema con cada uno de ellos y entre ellos están Joan Manuel Serrat, Ricardo Moyo, Silvio Rodríguez, Abel Pintos, Axel, Miss Bolivia, Bersuit, Lila Downs, Juanse, León Gieco, Teresa Parodi y siguen las firmas. Gran celebración de Víctor Heredia presentando 50 en vuelo en el Teatro Ópera donde sonó así.